bienvenidos a un pollo que buen día hace hoy amigos para recordarles que este domingo hay el mejor vídeo del canal de este año la verdad pero antes de empezar a explicar todo me encanta con zonas porque las promos son felicidad y nosotros siempre hacemos promos que son buenas tanto para ustedes como para nosotros no está más de decirlo porque hay mucha gente que me pregunta esto fiable voy a tratar que lo estoy diciendo aquí es fiable amigo amiga es fiable que gano yo diciéndole a ustedes algo malo si lo van a comprar y van a ver que es malo y van a decir pollo eres una estafa yo no gano con eso solo di felicidad para todo el mundo quiero que toda mi familia esté feliz y por eso bj es no bjk pues tuvieron que cambiarse el nombre amigos porque retiraron el instagram tenía 70 mil seguidores un montón de problemas tan sé qué pero ya está todo solucionado está todo bien amigos vuelven a tope me dijeron vuelven a tope mucha gente está bugueada porque su instagram había desaparecido pero ya está todo arreglado contrataron más empleados están contestando a todos los directs así que es un placer decirles que bjkx amigo patrocina este momento del vídeo que es bjkx amigo una empresa de réplicas perfectas vas a flipar cositas espero esto por aquí amigo mira esto la calidad es alucinante fama yo ya tengo un par de ellos de estos que los tengo pero claro esto es un regalo porque hay que hacer felices a las personas y todos los envíos son gratis envíos internacionales envíos a canarias amigos a todos lados donde tú quieres esto singapur así de fácil además tienen un tres por dos en toda la página web y con el código pollo 15 un 15% de descuento esto es felicidad mira esto amigo así se ve la calidad ya me dan ganas de tocarlo y todo amigo puedo tocarlo por la razón que les comenté antes que tuvieron problemas con instagram y demás han querido hacer un pedazo de sorteo familia de mil euros con 10 ganadores en su cuenta de instagram recuerden que los envíos internacionales en canarias en cualquier lado son gratis la mejor calidad en réplicas y que upc no mienten las cosas que hacemos aquí son reales tan reales como el vídeo que me pasaron en tiktok amigo y vamos a jugar ahora que me parece un auténtico vídeo vamos allá bienvenidos a un pollo claro cuidado que hay un chulo y esto pasó aquí a mí estas cosas no me dan malas vibras no pero está bien para hacer una estoración paranormal alguien murió ahí amigos este lugar de aquí aquí se hizo el pollo poli pero se sube este domingo hoy es miércoles y vamos a grabar un vídeo que me han pasado bastante por instagram que son tiktok y está muy guapo que al principio creo que les va a costar un poquito cogerlo pero desde que lo pillen van a ser muy ricos si el número ese nunca me lo puede explicar porque no tengo ni puta idea vale pero prefiero explicar lo que atiendan todos y no tener que explicarlo de nuevo porque imagínate explicar es la menta sí me tiene ganas de domingo porque se viene si se viene amigo chico el vídeo de hoy es un tiktok que no sé si se lo han mandado a ustedes que consiste en una persona póngase darío estará más agachado y con los ojos cerrados y entre ustedes hablan que el número poner del 1 al 10 imagínate un 8 decidimos los tres si los que estemos ahí detrás decidimos un 8 y darío dice una comida por ejemplo tú puedes decir lo que tú quieras preguntar lo que tú quieras un jugador de fútbol una comida una canción uno sé qué y el 8 es la nota que tú le pones a lo que estoy diciendo de darío entonces un 8 es una lasaña está bueno pero a lo mejor no es tanto como para un 10 y es básicamente nosotros vamos a pensar un número del 1 al 10 y tú vas a hacer preguntas rando y nosotros dentro de esas preguntas tenemos que responderte lo que nosotros creemos que es un 8 vale pero creo que en las escaleras no hacemos mejor sentados ellos encima faltaría un trípode en el coche tengo una duda es una duda imagínate que pensamos el 3 y tú dices jugador de fútbol no te voy a decir roberto carlos porque yo no tengo que se tendría que decir un 3 de 10 si es un 10 obviamente es messi pero no porque sea el dorsal 10 también podría ser cristiano ronaldo épico está guapo cuando juegas ver las bugueadas que dice cada uno esta risa suscríbete que no estás suscrito que yo diciéndole un par de vídeos y está aumentando lo que viene a ser la masa social porque los vídeos lo ven en recomendados y ellos lo están viendo pero abajo pone sus suscribirse que te pongas suscrito papá que estamos trabajando que te piensas que es muy fácil tirar flechitas aquí no niños un trabajo duro y constante papá yo ya estoy ellos tienen que decidir qué número ya no tenemos hay que decirlo la cámara no después se dice y él lo pone así que sí ya ya bueno una comida potaje 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 me gustó no está mal vale vale potaje bebida o yo es que tiraría por algo que a mí no me convence tanto sí 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 da igual el fumo de manzana sí vale y una marca de teléfono y si yo te digo un vídeo del canal de que canal del tuyo si por ejemplo por decir algo que tuvieron que borrar no si lo tuvimos que borrar no lo dije la gente se queda intriga es que no sé ni qué vídeo es el que está diciendo qué pollo tiene muchos días estoy pensando jueguitos así para mí es una anécdota legendaria cuando yo no tengo nada que contar vale un deporte un salí no 44 pero es que el potaje puesta muy bueno y el sumo de manzana está bueno aquí el cadívil es el puto vamos a ver si me apetece a mí me apetece a ver ya chicos un jugador de fútbol jugador de fútbol a ustedes porque yo de fútbol no me entiendo no, fácil ese que hasta yo lo sabía creo que es un... Van der Valle ¿Quién es Van der Valle? ¿Quién? Lo mismo está en directo porque me suena el nombre porque el respetario es Van der Valle pero hay que decir un jugador de fútbol que creamos que va relacionado con él la calidad de ese jugador es ese número yo creo, vale, si ¿Quién? ¿Quién? Dígame Ferran Torre, así y tal Ferran Torre es actual, más o menos, actual ¡Pasta de vientes! Un deporte, dígame un deporte ¿Un deporte? Vale Ya estamos, vamos a verlo de fuera No, paintball Si Darío dice paintball es que es un número bueno porque a Darío le gusta el paintball pero claro ¿Cuál dice? ¿Tenis o paintball? Ferran Torre y Tenis Ferran Torre y Tenis No lo ves bien, joder Te veo con caritas en cola de tal Ferran Torre y Tenis Vale, un color, me da curiosidad que color dicen Sí, un color, ¿eh? Un color, por favor ¿Color? ¿Color es buena? Bueno, yo diría, yo diría el azul No Un rojo Un verde diría yo, verde Sí Bueno, yo diría más rojo, ¿eh? ¿Y si les pregunto una canción? No tienen BCN ¿Cuál dijiste? Eso es un temazo Eso es un temazo No, dígame ustedes una De la escala 0-10 Dime una canción que para ti sea el número que dijiste Que para mí sea el número que dijiste Es casi digo el número Es guapo, tengo... Tú eres tonto, tío La relación es un poco Darío, hablas más de lo que tienes que hablar Claro, tío No hables nada Ahora explico una cosa, cuando diga el número Claro Está claro que va desde el 8 al 10 Es que, primero Está tín colobondo aquí Pero está guapo Que vaya del 8 al 10 Y me digan Ferran Torres Es que a lo mejor no es del 8 al 10 Claro Estoy diciendo Yo no hablo más Una calala de Maguitauro Bueno Pues está bien Vale Dígame un cantante De las Islas Canarias Eso es bueno, ¿eh? Es mejor Vale Sí, mejor Yo voy a decir... No Voy a decir una pregunta más Voy a decir una pregunta más ¿Otra? Sí, una más, una más Voy a preguntarles Esta nos la ha preguntado Una comida Y ya acabo ya Espérate, espérate Lo debatimos entre los tres Fíjate por dónde Que yo en la comida Pondría el ejemplo que he usado de pollo Una lasaña No sé por qué Pero va del 8 al 10 100% Es un 9 Vale, díganle la nota Para ver el grito 7 Bro ¿Cómo pretendes tú adivinar? Un 7 Y que Darío te diga una canción De Deo Calderón Que Deo Calderón no está en el 10 Está en el 20 Claro Y después un color Quería decir el rojo o el azul Ustedes tienen que... Hay un fallo aquí Claro Decir las cosas que son para esta persona Porque... Tenis a lo mejor ¿Cómo que por eso? Tú me dices Teo Oye que te hizo un 10 Pero le dije el rojo Y que no usa mucho el rojo Por eso Darío Es un color... Por eso es un 10 Claro, eso es un 10 Hay que confundir Claro No puede decir una buena película Pero espérate, claro Espérate Es complicado Una película que es sensible No... Pistola Está bien, pollo Pero, pero, pero Camilo, claro Acabo de hacer un Darío Así Y un Saltevini Básicamente No, Saltevini No, Saltevini La polla Pero full pistola, eh La primera pregunta No, pero otro número Otro número Reiniciamos, reiniciamos el número Digan otro número, venga Sí, yo pregunto otra cosa Voy, hay que poner otro número Ah, bueno Pues la misma pregunta Mira el número, pollo, a ver si te gusta Otra vez, sí Venga Venga Venga, va Una película, venga Expediente Warren Vale Expediente Warren Sí, pues, avión Vale Ah... Un cantante Eh... O sea, yo no puedo jugar, ¿no? Ja, ja, ja Yo tengo uno ya para decirle ¿Lo digo? Que yo conozco a Darío, tío Yo sé lo que es un... El número para él Un mico Yo un mico No, para Darío Un setangano diría yo Exacto, era el que tenía yo Un setangana Un setangana Vale Eh... Puedo hacer las preguntas que quieras Claro Expediente Warren y setangana ¿En tu cabeza qué números viene ahora mismo? 8 o 9 Ok ¿Y con John Mico? En vez de setangana Seis... Pa' mí, pa' mí Sí, 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 sigue, sigue Vamos Darío No sé, alguien a quien rezar Un dios Un dios A ver si así lo saco Lucifer Belcebu Vale ¿Yo Lucifer y Belcebu? Creo que me la voy a jugar ¿Ya? Sí ¿Tres preguntas? Se viene el récord Darío, hoy está en falla ¡Un 9! ¡Vamos Darío! Oye, el pedido de la mamá Fácil, en verdad Con eso Estaba leyendo preguntas A acertarse Tangana 8 o 9 Expediente Wall ¿No? Estaba muy complicado No Darío, graba, 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 toma Piccolo ¿Cómo quiero? Ya ¿Sí? Sí Bueno, vamos a empezar por una de las cosas que más me gustan Y es comida Ensalada Menos de 3 Deporte Gimnasio Balamón ¡Gimnasio! ¡Gimnasio! Marca de coche Micra Cantante Luis Miguel Bro Te lo juro, Iker ¿Qué te iba a decir Luis Miguel? Bro, que habla Te lo juro porque me muero aquí ahora mismo Dios, qué locura, tío Qué locura, cabrón Ninguna más, Salse Del grupo de nosotros ¿El qué? Un nombre del grupo De alguno del grupo de nosotros Si tenemos que... Se pasó, ¿no? Darío, ¿cuándo está engalanado? Vale, es un 1 ¡Ay! Un 0 Un 0 Un 0 Bueno, estuve ahí, ahí Ya, pero un 0, no, porque a ver Sí, José Ensalada Luis Miguel Micra Darío Calanado Luis Miguel, bro Ignacio ¿Quién nos ha pasado? Con Luis Miguel, no dudé, pero Luis Miguel es un buen cantante Luis Miguel es una leyenda, cabrón Yo no sé por qué decirlo Luis Miguel yo también Me pusieron eso porque es un cantante que a lo mejor no consumo yo Yo te lo escucharías en tu vida Por eso Pero es bueno Por debajo de la mesa Acaricio tu Vale Riman, ya tienes tu número Empieza Voy a preguntar cosas que no se habían preguntado ¿Cómo? ¿Juego de ordenador o de videojuego? Juego Relájate, Darío, porque tú disparas muy rápido Consulta con tu tal Yo voy a adivinar fácil Voy a tirar un par de flechas que cagas ¿Limbo? 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 Que tiene Darío tatuado ¿Qué? Buena discoteca Un huevo 2D Mira, mira para atrás, mi irmán Es esto Vale, vale A ver, es que no se me ocurría Ese otro no, pero... Ese no está mal, acabo de decir Marca de tenis Ouchan Quechua Yo iba a decir quechua Ouchan Kipsta ¿Cómo? Kipsta Vale, vale Postura sexual Estrella de mar Estrella de mar no es mala Estrella de mar No es mala Estoy ya, estoy ya No hay nada mala De pie y descalzo con piedritas en el suelo No, son menos 3, menos 5 eso Estrellita de mar ¿Puedo ir adicionando textura? Donde hay necesidad Eh, a esta altura puedo ya ir diciendo que estoy entre el 0 y el 2 Si Voy a quitarme la duda Olor ¿Color? Olor Ah, olor Que buena es esa rimanga ¿Y se ha quemado? No Coño, es como que... Esto está bien, pero no Olor Kruger Cigarros Kruger No, tío, eso es muy malo bro Olor a cebolla de sobaco Calcetín sucio Calcetín sucio otra vez Depende de quién Pero si Comida de perro seca Risqueto Enfermedad o lesión Dos Le do del pie recalcado Esa es buena eh Lo voy a tirar del barco ya Y creo que voy a acertar ¿Es un 3? Sí ¡Bien! Bueno, el miedo de un pie recalcado, ¿verdad? Sí, Darío, por eso es seguro Seguro Te metí en la mente de ustedes y era un 3 clarísimo Una rondita más, ¿no? Esto, vamos Cualidad de una persona Cualidad Transparencia Sí Honestidad Sinceridad ¡Mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! O sea, te hicimos 3 así ¡Rracios! ¡Qué buena! ¿Comida? Hamburguesa Pizza ¡Je, je, 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 je! Eh, ya sé cuál es ya Fuega, te la acabo No, ven que me gusta preguntar pa' sal... pa' ¿sabes? Ver qué piensan mis amigos Jugador de fútbol Messi El día ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba pensando algo que decir que no fuera ni Messi ni Cristiano Digan al niño También, es que el niño iba a decir un día Muy dragueño Es que lo primero que dice Ike, ahora con los números estamos difíciles Es el parenca Vale Díganme un outfit Habrá con chanclas abiertas Bien, Darío No, Darío, te aclaraste Están sufriendo, eh No te cuentes Están sufriendo No te cuentes Están sufriendo Están sufriendo Con los deditos Así Darío Pero comenzó con las cholas de Giri del Loro Parque Incluso con la mosca en el nudo gordo Eso al día que Darío desde que hizo pacto con el diablo Están sufriendo Vale A Darío le explicamos el juego y es el mejor ahora Díganme Un jueguito de mesa El 3 en raya El de la caja El de la caja No, 3 en raya no 3 en raya pero Yo creo que escalando el Everest Ah, el de Ruimán El de escalando el Everest Eso yo nunca lo llegué a jugar Y no es el de las caquitas de salseo Que coge la caca No, no, no O atrapa la rana con la lengua Es obvio que está entre el 0 y el 2 Porque Outfit Outfit Abraham con las cholas de Giri del Loro Parque Y el juego de las ranas Tiene que ser un 0 o un 2 Si habrán llegado a haber estado aquí Qué pasa tío Son fresquitas Vale Ahora Abraham está viendo esto en su casa Ahora mismo comentando el video También te digo Díganme Díganme Un personaje de nosotros Del grupo entero Pape ¿Y quién digo? Yo diría ¿Y quién digo? Yo diría Carlos el Águila modo futbolín Y ahora díganme Y para acabar Díganme Un jugador de fútbol Porfa ¿Jugador de fútbol? No, no, te lo digo ya El de Eso es para ustedes Dime tú el nombre Bueno, si quieres decirle ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas? Vallejo Yo es que de fútbol no entiendo No dice ¿Por qué no? Yo les diría que es un 1 ¡Sí! ¡Vamos! Vallejo es bueno A ver, Vallejo es bueno Vallejo es bueno No es Me esperaba un Harry Maguire O una Vallejo Lo pensé ¿Y cómo te comes que ese tío es el capitán del Manchester, cabrón? Exagerado Quedan tres rondas Chicos, digan número para Darío Ya tienen Un clima Díganle un clima a Darío Puerto de la Cruz Puerto de la Cruz Puerto de la Cruz Puerto de la Cruz Vale Eh Yo no sé No A ver, a mí me gusta el puerto A ver ¿Puedo matizar? Vale Dios que digan clima a Puerto de la Cruz A mí me acaba de dejar flipando ¿Sabes por qué digo Puerto de la Cruz? Porque nosotros despertamos a las 8 de la mañana Y luego Vivimos todo el día Transición Es una pista Yo diría Yo diría sinceramente Baja mal no mal Le ha brotado Le ha brotado mejor Más Con la nota Un sentimiento Y la gente que nos de Tenerife Bueno, está igual Almería Sentimiento 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 Eh Pasotismo No, relax Fragilidad Este claro, ya como llevamos un montón de ronda cuesta eh Fragilidad Fragilidad Lo veo como pasotismo ¿Eh? Un poco pasota Pero pasota buena Vale Un sitio para salir de fiesta en Tenerife Bueno Ahí estoy yo ¿Qué? Santa Cruz Depende del sitio de Santa Cruz No, un sitio Es verdad que... Dije un sitio en concreto Hay muchas rombas Dile un local No, no, no Un local Es que estaba preguntando en plan local La mansión Chua Bueno esto Ahí me rompió eh Un plató Un plató Un plató parapente diría yo ¿Vale? No Ni de coña, para mí no Para mí no Eh... ¿Para el tiempo? Sí, para mí es... ¿Plató uno? Vale Sí Pero date cuenta que en plató parapente hace mucho... Ya, pero depende de tal ¿Cómo coger? Ah, en plató uno Un día de la semana Buenísimo Sábado ¿Qué? Estamos locos, jueves Creo que me la voy a jugar si es un jueves Es buena la que hizo arriba ¿Cuál? Vente No Pero no No, si no se juegan, ¿verdad? Yo diría un jueves Yo diría un... Miércoles, jueves Me la voy a jugar ¿Un lunes? ¿Te vas a mojar? Sí, porque los martes hay Ticolobondo Podcast Los mescoles hay vídeo Todos los días son buenos, Darío ¿Por qué hay que amanecer? ¿Un cinco? ¿Qué? Era un seis Casi, cabrón Es que estaba ahí, ahí Por eso me haces esas preguntas Car Jueves, un cinco, tal Un sitio, la mansión La mansión me rompió un poco Porque la mansión es un tres ¡No! La mansión es lo único que habrá hasta las siete de la mañana ¿Eh? Penúltima ronda Diga el número para Raimundo Un plan de verano Un plan de verano Un plan de verano Acampada ¿No? Acampada en la playa Sí, bueno, acampada en la playa Ya lo tengo ya, casi ¿Yo? ¿Con una? Sí ¿Ya lo dije antes? Da igual, puedes repetir Sí, sí lo dije Vale ¿Puedes repetir? Marca de ropa, marca de ropa En general Puma Sí, Puma Vale Puma ¿Entre el ocho y el diez? ¿Entre el ocho? No, el diez no El diez no es Pero entre el siete y el nueve Está Está ahí el nueve ¿Hago la pregunta por ti, Riman? Sí Episodio de Tinko Lobondo Podcast Es buena, ¿eh? Esa es muy buena Díganos, ¿eh? Ya está, ya con esa Con esa ya creo que me tiro, ¿eh? ¿Especial cumpleaños, Riman? Uff Vale, ya sé que Espérate, porque Pollo dijo que no, ¿eh? No está de acuerdo Ya sé desde antes que no es un día Si ya no me nombran algo por ahí Voy descartando hasta incluso el nueve Y directamente acierto O sea que ¿Están hablando detrás, Riman, en bajito? Sí, siento presión Siento que están dudando demasiado porque Ya, para mí también, bro Suéltenlo No, no, no Yo analizo, yo analizo Eh... Venga Están hablando, están debatiendo Esta pregunta fue dura Es que es raro, bro Todas hay cosas buenas Yo pondría el del cumpleaños, pero Riman No sé por qué Lo dije Pero hoy me dice que no ¿No? Esto es Riman Esto es Riman Riman, si es para... Si estamos hablando de que nosotros nos pongamos en el orden Para nosotros Métete en la piel de nosotros No pienses tú deportista Meteríamos el episodio Calisteria Para nosotros es un orden Claro, pero yo estoy diciendo que no Porque para ti ¿Por qué? Hay muchas... Ya lo dije Iba a decirlo, cabrón Es que son unos... Es que te voy a decir Para nosotros es un ocho Y se la pela Yo comprendo porque... Le prometo que iba a decir el ocho De hecho iba a decir ella en plan, coña Número favorito de pollo La última Pero sí, era el ocho La iba a decir, se los prometo Claro, pero yo pensé No decirte la de Geray Porque para ti obviamente un 10 Es que cabrón, quería poner a Dexy No, para mí eso está más arriba Después Pérez Lima Para mí fue un 9, por lo menos También quería ponerlo Está bien, está bien Está bien, muy bien Salse Salse, eres la última ronda, amigo Cuando lo tengan el número pienso Ya lo tienen Venga, voy a copiarla del podcast ¿Sí, de primera? Sí Podcast Eh... Hombre, si van a jugar ese lado No, así que sea, Juan Ya sé que es malo porque Darío lo dijo en alto El número es del 1 al 4 Repetimos el número o qué? No Sí, cambiamos el número Claro No, 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 no Están mirando todos los episodios Sí, sí Con Blue Offen ¿Qué pasa? No, no, estoy pensando Vale, voy a tirar otra vez por comida Ensalada de pollo No, no No Ensaladilla Chistorra con ensalada No, no A mí la ensaladilla me gusta mucho Claro, bro Eso es bueno, bro Chistorra pero con ensalada Eso es bueno Chistorra fría Vale, sí Chistorra fría Amburiosa con pan duro Solomillo fama pero muy hecho Solomillo hace dos días Con fama Y con papas de bolsa Un deporte Badel Hípica Atletismo Fútbol con llagas en los pies Cuatro ¿Ya te la jugaste? Sí Es un cinco Iba a decir cinco Buen La polla Para mí Chistorra Tal Es menos por cinco, eh Para cuatro de las dos Tres chistorritas frías Después de una peda Ahí es un diez todo Ahí te toman la calcetín Ah, pues hay que meterse en la piel Oye Me gustó el juego, eh Sí Hay que venir con preguntas nuevas Y con más gente Sí, gracias por hacerme el teléfono Es que hay muchas preguntas Que pasa que nos cogí un poco Sí, sí, nos cogió desprevenidos Pero Videazo Muy feliz Para mí este vídeo Un siete y medio Familia Like Resuscribirse Recuérdalo Porque te sale y tal Y Pollo Poli el domingo Activen el recordatorio Documental, ¿no? Netflix, creo Netflix vino El mejor vídeo del año de mi canal Y... 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 Bienvenido a un pollo ¡Claro! Y suscríbete Ha, 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 ha Gracias por ver el video.